Contamos para vivir, para revivir, para compartir, para multiplicar, para imaginar, para potencializar y a veces simplemente contamos para soñar el mundo. Bienvenidos a Contarte, un segmento más de este tu programa, Ser Arte. Hoy, mis amigos, les vengo a compartir un cuento precioso que se titula La Montaña. Cuentan que hace tiempo, en un hermoso parque, cerca del atardecer, el padre observaba al hijo y el hijo pequeño jugaba, jugaba los juegos que su mente le concebía. Juegos maravillosos hasta el punto en el que llegó al padre. Y el niño miraba al padre. Y el padre, sentado e inmóvil, ya cansado, después de una larga tarde en compañía de la familia, permaneció, viendo que era lo nuevo que su niño se inventaría. Y su niño lo miraba tan alto, tan petrificado, que de pronto, frunció el ceño. Y empezó a trepársele por la pierna, la rodilla. Y al ver el padre, la determinación del hijo, sonrió. Se rió primero, pero luego, su semblante se endureció. Su cuerpo se endureció como si fuera una piedra. Una piedra que su hijo estaba escalando con gallardía. Y el pequeño seguía trepando por el muslo, y luego se ajarró de las ropas. Siguió por la cúspide, y los picos, y las cuevas, y siguió subiendo hasta llegar, hasta llegar a la punta de aquella enorme montaña gélida. Y gritó, ¡Papá! ¡Papá! Y el papá lo escuchaba, pero no se movía. Y el pequeño lo buscó por todos lados, de aquella enorme montaña. Y llegando hasta lo más alto, lo más alto, volvió a gritar, papá. Y el papá lo esperaba con un abrazo. Y es así como termina esta historia. Y es así como empieza la imaginación y la vida. Muy buenas noches.